Ciencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Gente grande. Bienvenidos. Los hombres son como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. Cicerón. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en un programa más dedicado a la búsqueda de un envejecimiento exitoso. A la búsqueda de una tercera edad digna y feliz en este espacio de gente grande. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un tema muy interesante seguramente que les va a gustar mucho. Vamos a hablar de juicios de intestado. Es un tema que es muy importante sobre todo porque hay muchísimos casos en nuestra ciudad, en nuestro estado, que desafortunadamente la gente no prevé esa situación y fallece. Y luego la familia se queda con un problema mayúsculo. Bueno, vamos a hablar de esto con el Instituto de Defensoría Pública que nos acompaña el día de hoy. Vaya preparando sus preguntas, vaya preparando sus inquietudes para que se comunique al 2020-8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, en el canal 28, Televisión Inteligente. Y nosotros con todo gusto vamos a pasar estas preguntas y estos comentarios a nuestras invitadas del día de hoy para que den respuesta oportuna y den orientación a esa necesidad que usted tiene. Quédese con nosotros. Soy Alejandra Morales. Y bueno, pues hoy le tenemos preparado mucho que ofrecerle. Hay un material muy interesante. Nos hemos estado dando la tarea de ir a buscar personas mayores de 80 años que tienen una vida activa, que están realizando algo importante, que tienen un consejo tal vez que darle a aquellos que están llegando a la tercera edad o a aquellos que están en la juventud. Vamos a escuchar una de estas vidas que ya hemos visitado y que bueno, traemos un material muy bueno para compartir aquí en Gente Grande. Damos inicio. Quédese. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Paco Bernal y en estos momentos les vamos a presentar una historia de vida. Sí, precisamente de una persona de la tercera edad. Una persona ordinaria, pero que realiza cosas extraordinarias y precisamente en la tercera edad. Muchas veces nos quejamos de los años que hemos vivido, pero aquí la pregunta sería, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos años? Conozcamos la siguiente historia. ¿Cuál es su nombre completo? María Elena Rodríguez Ibarra, viuda de Carvajal. ¿Qué edad tiene? 82 años. ¿Cuánto tiempo lleva en el voluntariado? 33 años. ¿Cómo inicia con el voluntariado? Conociendo a la profesora Sagrario, que me dio la necesidad que había de ayudar a niñas que caminaban muchos kilómetros para llegar a Galeana, que es cabecera municipal, para que pudieran estar en la escuela. A sus ochenta y tantos años continúa en esta labor. Sí, con mucho amor por esos niños, porque de verdad necesitan esos niños salir del lugar donde están. Usted maneja, obviamente, el internet, el celular, el WhatsApp. ¿Cómo fue que fue incluyendo toda esta tecnología en su trabajo y lo continúa practicando? Pues con mis nietos, con toda mi familia. Todos usan eso. Yo también quiero mi internet. ¿Cómo es un día normal en su vida? Mi hija, que vive aquí conmigo, se va a trabajar, los niños a la escuela y yo quedo sola desde las ocho de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde. Ellos salían y yo, tonto, como de mañana y vámonos al camión, al contador, al tesorero, a buscar donativos. Todo el día me la pasaba. A las cuatro de la tarde vengo a volar a la casa, a terminar de limpiar aquí, a hacer la comida, para cuando llegue mi hija y los niños de la escuela. ¿Cómo fue su niñez? Muy feliz en Durango. Durango es una ciudad preciosa, tranquila. Y este, muy feliz. ¿Cómo está actualmente? Muy bien. Yo sé que el Señor me va a recuperar en mi salud. Aunque me dicen que, como les digo, tengo fractura en las vértebras, pero estoy recibiendo algo de atención, aunque es muy costoso, pero creo que me voy a aliviar. ¿Cuál es su motivación? Viajar, quiero viajar. Para octubre tengo ya un plan. ¿Qué le diría a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que nos están viendo para poder llevar una vida placentera? ¿Qué les diría? Que obedezcan a sus padres, a sus abuelas, aunque ya las abuelas no metemos mucho con ellas, ¿verdad? Eso me dicen mis hijos. Usted no diga nada, usted no más vea, porque tenemos un adolescente aquí. ¿Qué le falta por hacer todavía en la vida? Viajar, viajar. Quiero ir a Sacramento, California, donde vive mi hija Irma. Porque yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero hacer muchas cosas. Definitivamente algo alentador y que nosotros podemos utilizar como ejemplo para nosotros mismos o para nuestros hijos. Hay más gente buena que mala. Definitivamente nos enfocamos en aspectos negativos en la vida, pero también deberíamos de voltear a ver a nuestro prójimo y ver qué es lo positivo que están haciendo. Los invitamos para que denuncien a todas aquellas personas de la tercera edad que han destacado o que han hecho algo en nuestra sociedad en los diferentes aspectos de la vida. Los invitamos para que marquen a los teléfonos que en estos momentos se están apareciendo en pantalla o también para que nos escriban en las redes sociales de Canal 28. Hasta la próxima. Ahí quedó. Gracias Paco Bernal, Francisco Bernal, nuestro compañero conductor y locutor de este sistema de Radio Nuevo León y que nos acompaña y nos ayuda con estos materiales tan interesantes. La vida de la señora Marilena es un ejemplo y definitivamente hay que seguirlo, ¿no? Vamos a hacer del voluntariado algo, una pasión, algo en lo que definitivamente nos llene el ayudar a quien mal lo necesite, como ella lo está haciendo desde hace bastante tiempo y aún a sus 82 años. Es una persona con una, verdaderamente con una actitud increíble, sabe manejar el internet, sabe manejar los teléfonos inteligentes y la edad que tiene. Felicidades, señora Marilena. Bueno, pues ya están con nosotros nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a hablar de juicio de intestado. ¿Qué pasa con estas personas que no dejaron un testamento, que no hicieron una petición, no hicieron una situación de voluntad hacia un patrimonio que ya tenían? ¿Qué sucede con esto y con las familias que cargan con esta situación? Está con nosotros la licenciada Isandra Navarrete. Ella es de esta institución del Instituto de Defensoría Pública en el Estado y está también la licenciada Sonia Villaseñor, que ellas forman parte del equipo que se encarga precisamente de llevar estos casos. Ellas son de la dirección de la familia del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, yo quisiera que primero que nada definiéramos qué es el juicio de intestado. El intestado. Aquí hay que iniciar con lo que es una sucesión. La sucesión se abre con la muerte de las personas. Desde el momento que existe la muerte, se abre la sucesión. Nuestra legislación nos ofrece dos tipos de sucesiones, que es la sucesión testamentaria, que es cuando la persona deja disposición de sus bienes. Durante tu vida, tú acumulas bienes y haces un patrimonio y es tu deseo manifestar tu voluntad, lo haces a través de un testamento, ¿verdad? Dejas tu voluntad expresa y dices, es mi deseo que lo que yo hice en vida sea dueño de esta persona o tal persona o varias. Perfecto. Eso viene siendo la sucesión testamentaria. Ahora bien, tenemos la sucesión intestada, que es cuando las personas no dejan testamento. Aquí puede ser el sucesorio especial o el sucesorio ordinario. Tenemos esas dos vías para arrancar ahí. Es muy importante nosotros, primero que nada, la labor en el Instituto de la Defensoría Pública es muy importante la primera entrevista que nosotros tenemos con el usuario. Esta entrevista puede ser a través del call center o de que acudan personalmente al instituto, que las personas sepan que no están solas, que nosotros estamos para brindarles todo el apoyo y ahí hay que analizar cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque partiendo nosotros de lo que ellos nos digan, de que si su propiedad está intestada, muy bien, cuántos herederos son los que existen y vamos a ver si esos herederos son mayores de edad, son personas capaces legalmente para hacer un juicio y también si están de acuerdo. Si todas las personas están de acuerdo en hacer el trámite, que esto es una recomendación que se les da a las personas, pregunten a sus hijos o pregunten a las personas que van a heredar si están de acuerdo en la tramitación del juicio, porque nosotros de ahí vamos a partir. Si todos están de acuerdo, nosotros vamos a definir, ok, estamos hablando de un juicio sucesorio de intestado especial, pero si la persona viene y nos dice, ¿sabe qué? O sea, con la pena, pero uno de mis hijos no está de acuerdo en llevar el trámite. Bueno, mire, ¿sabe qué? Aquí estamos hablando de un juicio sucesorio de intestado ordinario. ¿Por qué es muy importante definir? Porque cada tipo de estos juicios tiene diferentes requisitos. Entonces, si nosotros le vamos a encargar requisitos para el trámite especial, porque todos están de acuerdo, pero resulta que uno no está, pues ya vamos a variarles los requisitos. Entonces, es muy importante precisar. Si todos están de acuerdo y es el sucesorio especial, pues la gente tiene que prepararse con una escritura, certificado de libertad de gravámenes, avalúo catastral, las actas de nacimiento de todos los herederos. Y si es un juicio sucesorio ordinario, solamente requiere de actas de nacimiento. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Cabe ahí señalar, mencionar, que en los casos de intestado, cuando una persona no deja especificado en un testamento quién es la persona que debe heredar todos sus bienes, entra la sucesión legítima, que así se llama. Por lo general, tratándose de padres, heredan los hijos, después pudiera ser el cónyuge, en ciertos supuestos, los esposos, parientes, en caso de no haber hijos, parientes, por ejemplo, hermanos, tíos. La línea va sucediendo, ¿verdad? Principalmente los familiares. Los más cercanos son los que tienen más derecho a heredar respecto de otras personas. Entonces, a pesar de que no existe un testamento, que la persona no haya arreglado la disposición de sus bienes, de cómo van a ser repartidos a través de un documento como es el testamento, de todas formas, existe la manera de arreglar la situación, de arreglar la situación, de que la herencia se transmita a las personas que legalmente tienen el derecho de hacerlo. Licenciada Sandra, ya me surgieron algunas dudas a mí con respecto a lo que estás mencionando, pero me están indicando un corte promocional. ¿Es así? Me tengo que ir a este corte promocional y después de esto continuamos con el tema de juicio de intestado, porque quiero saber, ya hablamos de quiénes son los que tienen el derecho, pero vamos a poner ciertos casos. ¿Tiene usted preguntas con este tema? 2028-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Puede mandar un mensaje de WhatsApp al 811-211-4140. También un mensajito de texto. Mande cualquiera de los dos, con todo gusto vamos a responder a sus preguntas. Quédese, es gente grande. Continuamos, seguimos con más de gente grande y estamos hablando de este tema que se llama juicio de intestado con el Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Nuevo León. Y bueno, ya comenzaron las preguntas. Ahorita estábamos hablando que es que primero tiene que haber una sucesión, es decir, que la persona hizo un testamento antes de fallecer. Si se hizo un testamento, qué bueno, porque ya bajo su voluntad ahí estipuló que se va a quedar con cada quien. Estos son mis bienes y se los voy a dar aquí en verdad. Si no hay un testamento, qué sucede? Pues bueno, ahí sí nos metemos en una complicación, porque bueno, después de haber muerto la persona, no hay no hay testamento. ¿Qué hay que hacer? Pues acudir a la Defensoría Pública y orientarnos para ver cómo podemos realizar ese juicio de intestado. Ya la licenciada Sonia Villaseñor nos explicó qué debemos de llevar, cuál es la papelería, cómo debemos de hacer ese trámite primeramente. Ya la licenciada Isandra Navarrete, que también está con nosotros, nos comenta quiénes son los que tienen el derecho. Y yo le decía aquí surgen ya muchas dudas. Es decir, está la pareja esposo, esposa. Muere el esposo, ¿sí? No hay un testamento. Entonces, van a hacer ese juicio de intestado. ¿Quién tiene derecho? ¿Esposa e hijos? Ellos son los primeros derechohabientes. Bueno, derechos, perdón. Los que tienen derecho. Bueno, en ciertos casos heredalos la esposa, ¿verdad? Hay ocasiones en las que no. Por lo general son los hijos y la esposa no entra a menos que no tenga bienes, ¿verdad? Perfecto. Si ella, cuando uno contrae matrimonio con una persona bajo sociedad conyugal, pues se entiende que todo lo que hayan adquirido dentro del matrimonio, pues es de ambos. En este caso, la esposa, si el único inmueble o la única propiedad o el único bien que exista es adquirido dentro de la sociedad conyugal, pues a la esposa le corresponde la mitad de ese bien. Por lo tanto, ella no podría ser heredera. Ella comparece a juicio, sí, pero únicamente por su 50%, o sea, su mitad de sociedad conyugal. Aquí los que heredarían serían los hijos. Pero también hay supuestos en los que la esposa sí puede heredar. Por ejemplo, en los casos en que no se haya contraído el matrimonio por sociedad conyugal o por bienes mancomunados, que hayan sido por bienes separados, si yo no haya adquirido ninguna propiedad, ningún inmueble, o bien cuando este inmueble que yo haya tenido sea menor en cuanto a valor respecto a lo que van a recibir mis hijos. Ahí entonces a mí se me consideraría como una heredera más. Perfecto. Hay preguntas ya del público. Dice la señora Valeria de Escobedo, si tiene, pregunta que si tiene costo el trámite y si se puede hacer el trámite desde el departamento en México, de un departamento en México y qué costo tiene. Es decir, la herencia es una propiedad en México. Ok. Bueno, el trámite con nosotros es gratuito, ¿verdad? Y sí se podría inventariar aquí una propiedad dependiendo la competencia. Hay que tomar en cuenta el lugar en donde falleció la persona que era dueña de esa propiedad. Ah, perfecto. Ok. Si falleció aquí en el Estado, pues aquí lo podemos hacer. Pero si falleció en México, pues allá tiene que realizarse el juicio, ¿verdad? Nosotros no somos un instituto gratuito que apoyamos a personas de escasos recursos. Perfecto. Entonces, estamos para asesorar, damos asesoría a cualquier persona que se acerque a las oficinas o que llame al call center. Perfecto. También por Facebook, cualquier duda o preguntas que tenga las podemos aclarar ahí. Muy bien. Nada más sería el costo de la papelería, ¿verdad? Comentaban también. Es el costo de la papelería, traer las escrituras, lo que van a requerir, pero también pueden aprovechar la página de Facebook para que vean ahí cuando se anuncie en las brigadas. Muy bien. Y en las brigadas pueden tramitar las actas de manera gratuita. Perfecto. Dice otra pregunta de Yolanda. Dice, mi esposo y yo hicimos un testamento que nos dice que en caso de que uno falleciera, todo pasaría al que queda en viudo. Y ahora él falleció y me dicen que debo hacer un juicio de 30 mil pesos porque si todo está claro, pregunta ella. Bueno, hay que señalar una cosa, ¿verdad? El hecho de que alguien otorgue un testamento no quiere decir que ya en automático pasa a nosotros la propiedad. Perfecto. Para esto, tanto intestado o testamentario, hay que promover un juicio ante una autoridad donde se va a declarar a los herederos. Perfecto. Nosotros somos un instituto gratuito, entonces nosotros no tenemos ningún costo. Ah, sí. No tiene por qué pagar, señora. Vaya a la Defensoría Pública, ellos le van a ayudar y con todo gusto ahí le van a aclarar. Sí, aunque tengan un testamento y él y usted hayan hecho su voluntad, como quiera tienen que ir a abrir ese juicio para declarar, ¿verdad? Sí. Aquí tiene un beneficio que el trámite es muy rápido porque sí se dejó testamento y aquí solamente se va a llamar a juicio a las personas que se nombró en el testamento. Si la nombrada es la viuda, pues solamente ella va a comparecer, no va a requerir de más herederos, no va a haber más problemas, es muy rápido. Perfecto. Otra pregunta más a través de WhatsApp dice, murió papá y quedó intestado, hay decir, hay propiedades. ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo los interesados? ¿Qué sucede? Cuando los interesados no se ponen de acuerdo, ahí ya estamos hablando de un juicio sucesorio de intestado ordinario. Entonces, aquí la recomendación es de que no se preocupen, no tengan miedo a iniciar el trámite. Aunque uno de los herederos no esté de acuerdo, usted lo puede iniciar, nada más que este procedimiento varía un poquito y se tarda un poquito más porque consta de cuatro etapas. Perfecto. Entonces, simplemente aquí lo que se va a hacer es un llamamiento a juicio. Se va a indicar los nombres de las personas que tienen derecho a heredar y sus domicilios para que ellos comparezcan ante la autoridad a deducir los derechos hereditarios, que digan qué quieren hacer ellos con su herencia, pero tienen ese derecho de comparecer. Y aunque sea una sola persona que esté interesada en hacer este juicio, ¿se puede acercar? Claro que sí. Muchas veces tenemos los casos de que son diferentes familias, de que el señor, el autor de la sucesión, no nada más tuvo una familia, tuvo varias, entonces son hijos de varias familias. Y con una familia o dos o tres herederos que lo inician, siempre y cuando no omitas herederos, los menciones, todos estos tienen derecho, que los llames a juicio, lo puedes iniciar y vas haciendo las etapas y todo. Aquí la recomendación es tener paciencia, que no se desesperen, porque realmente en la Defensoría se resuelven demasiados juicios. Claro. Y la gente dice, mire, cuando comencé, pensé que estaba muy difícil porque era ordinario, ¿verdad? Pero ya lo terminamos, ¿verdad? Excelente. Hay más preguntas. Dice, mi abuelo falleció hace 39 años y no dejó testamento y hoy mi abuela dice que le dejará todo a un tío menor. No todos los hijos están de acuerdo. ¿Quién tiene el derecho y qué se debe hacer para arreglar que la voluntad de mi abuela se cumpla? Bueno, ahí es lo que platicábamos, ¿verdad? Acerca de cuándo puede heredar una esposa. En este caso, pues habría que verificar esa situación, ¿verdad? Si ella tiene, qué porción tiene de esa propiedad y cualquier persona puede disponer libremente de sus bienes. Si ella quiere otorgar un testamento de la forma en que nada más se herede a una persona, ella lo puede hacer o si quiere heredar a un tercero, aunque no sea familiar, a ella se le respeta toda la voluntad que ella tenga, ¿verdad? Acerquese, que se acerque también a la defensoría, acérquese para una asesoría más personalizada, vaya a la defensoría, es totalmente gratuito y definitivamente solamente a veces necesitamos que nos digan a dónde acudir. Este es el caso, vaya a la defensoría. Es bien importante porque luego a veces las personas se dejan llevar por lo que le pasó a un vecino, lo que le pasó a un conocido. No hay nada como la asesoría de un abogado, de un profesional, que sepa de lo que se está tratando, ¿verdad? Entonces, ahí en el instituto, pues, esa es asesoría gratuita para todo. Rapidísimo, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo y me dicen, Ana Silva de Lomas, dice, una herencia que no hay personas a las que dejaron el bien, ya fallecieron, dice, solo queda un hijo de ellos. ¿Cómo arreglarlo? Ok. Sí, tienen que acudir a la defensoría, llevar su documentación para checarla y ver quiénes son los herederos porque hay que ver si los que ya fallecieron tuvieron hijos, entonces muchas veces ellos tienen derecho a heredar también y tienen que ser llamados a juicio. Perfecto, pues acérquese. Todo es acercarse a la defensoría y comenzar el trámite. Perfecto, rapidísimo. Hola Ale, mi pregunta, cuando hay cuatro hijos y tres, ya se les dejó a cada uno y faltó una, ya que esa propiedad que se le dejó está fusionada a otro. ¿Qué se hace? ¿Se le puede dar el completo de la propiedad? Es de ocho por dieciocho y sería cuatro por dieciocho. Pregunta esta situación. ¿Qué le podemos decir rápido? Pero pues nada más sería verificar de qué manera se repartieron los bienes que dice que ya se fueron repartidos y por qué motivo, ¿verdad? Yo creo que aquí definitivamente hay que acercarnos, ¿verdad? Sí, no hay nada como lo que escuchamos de la boca de la persona que realmente tiene la problemática, ¿verdad? Porque es la que conoce cuál es su situación, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada la defensoría y cuál es el teléfono? Por favor, ya por último, chicas. Es Matamoros 311 Oriente, Cruz Congaleana y el teléfono del instituto es 2020-5600, es el conmutador y tenemos el call center que es 20-33-1548 y 20-33-1560. También tenemos una página de Facebook, Instituto de la Defensoría Pública, que a través de ahí pueden consultar sus dudas para irles facilitando requisitos y que cuando vayan a la primera cita pues ya lleven una papelería, ya lleven algo adelantado. Pues muchísimas gracias a las licenciadas que estuvieron con nosotros el día de hoy, gracias a la licenciada Isandra Navarrete y a la licenciada Sonia Villaseñor que son del departamento familiar de este instituto. Acérquese, es totalmente gratuito, hay mucha gente con dudas. ¿Qué falta? Acercarnos, ver la página para saber cómo comenzar este juicio de intestado. Muchas gracias al equipo de producción de este espacio de gente grande. Soy Alejandra Morales y los invitamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta entonces la ropa, el peinado y maquillaje unicornio. ¡Vámonos! Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande.